El Copetrol comunicó a Arlindon Polo Ariza que ha dejado de ser trabajador suyo mediante carta de desvinculación que fue fijada en las últimas horas en Casave, lugar de trabajo de esta persona que se haya vinculado a un proceso penal por la muerte de la docente María Angélica Polanco. La compañía de petróleos canceló el contrato que a término indefinido firmó Polo Ariza, quien además es miembro directivo de la subdirectiva de la USO Casave, hecho que le da un fuero sindical y que habrá que retirárselo para poder hacer efectiva esta carta de desvinculación laboral. De Arlindon Polo no se conoce su paradero y justamente por no regresar a su puesto de trabajo después de terminado un permiso sindical Ecopetrol procedió a desvincularlo de su nómina. Así las cosas, el proceso penal en nada se relaciona con la cancelación de su contrato laboral, toda vez que no se presentó a descargos y procedió entonces el pasado 8 de noviembre Ecopetrol a su desvinculación.